Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convéncela, no lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele Él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle, sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo No hay un beso No No